El Pueblo Mágico de Valle de Bravo Que vengan a hacer un recorrido por el lago La mejor manera de hacer un recorrido es en yate Por aproximadamente un recorrido de una hora Que vale 110 pesitos Pero vale la pena, hay música en vivo, hay ambiente Y vean, también pueden venir a la Cascada Velo de Novia Que está muy cerquita de Valle de Bravo Pueden venir a Vándaro Y bueno, conocer también el Centro Histórico Que está la Iglesia de San Francisco de Asís También pueden comer unos deliciosos tacos en el Callejón del Hambre Y recorrer la zona del Muelle Bueno mis amigos viajeros de En Breve, los saludo con mucho gusto Y les recuerdo que la vida es mejor viajando Vean Nos vemos la próxima semana con otro videito Muchísimas gracias, adiós 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 Gracias, adiós